¡Qué linda! ¡Los hay niños! ¡No me volví! 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 ¿Qué pasó? Lo mismo pasó con el otro también se fue sin ninguna aplicación ¿Y algo en los hay? ¡Claro que los hay ellos sentados! ¡Ah, que arreglemos! ¡Que arreglemos! ¡Que eso estaré yo! ¡Claro que pasó el arreglemos las cosas que encontré! ¡Claro! ¡Oh! ¡Tu prima! ¡Qué lindo tu prima! Todos dicen que son su prima pero no es necesario un primito, ¿verdad? ¿Entendé? Mira, mira como tú hayas la relación entre tus primos y yo me voy a casar Yo te dije que te pones la solución a eso ¡Ajá! ¡La solución! ¡La solución! ¡Oye! ¡Oye! ¡No te preocupes! Sí, 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 sí ¿Tú quieres estar bien con ella? ¡Esa es la mujer que yo amo! ¡Esa es la mujer de mi vida! ¡Está conmigo! ¡Oye! ¡Esa tipo me escucha a mí y todo! ¡Y me crea a mí y todo! ¡Tan inocente que es la prima mía, Dios mío! Que ella supiera que ese tipo que me estaba enamorando a ella y yo me lo di ¡Y rico que lo hace! ¡Sumanífica! Ya lo que no sabe es que yo lo que le estoy hablando más entera del noviecito a ella para que ella le levanta y yo quedarme con él Este tipo tiene que ser a mí obligado, ella me obligado ¿Lo que dice? La prima de ella me está enamorando, yo en verdad no sé qué hacer No sé la situación en la que estoy afrontando Pero que tú tienes que hablar con ella, tú tienes que sentarte con ella porque tú sabes que hay muchas acciones que han pasado así ¡Mira qué lindas! ¡No explica! ¡No explica! ¡Escúchame! ¡No! No expliquen, no me expliquen nada ¡No en tu vida no me vuelvas a usar! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No expliquen nada! Mira, como ven Mira. Mira, mira, firme, escúchame Mira cómo se está comportando habla con ella que tu sabes que hay muchas mujeres que han actuado así de esa forma hablate con ella porque mire tu sabes que hay muchas que se meten en la casa hasta sus propias hermanas y se las hallan en el costado se acuestan con los medios de las hermanas yo le pongo a tu prima que esa fue la prima de ella no mi hermano no mi primo mire actúe de esa forma hable con ella siempre se habla con ella porque mire ella tiene su actitud bastante agresiva que vamos a hacer yo quiero a mi mujer pero que mire como ya viene mire vamos a hablar con ella o siéntese usted hablar con ella tranquilamente como dos personas dile mira mi amor yo vine a hablar la cosa y explicarte la situación no como tú piensas porque mira como ella me fue encima ya cree que yo soy la mujer tuya está bien primo yo voy a hablar con ella gracias por conocer y no te sabe buscando para que arreglemos las cosas y él con las rameras esas yo tengo una suerte de perros mira el otro me traiciona y este lo mismo los años con la estúpida esa también y yo buscándolo muy feliz que arreglemos las cosas y que tener paciencia ay señor dame paciencia yo creo que ya en mi vida vuelvo a enamorarme de nadie ya pa que hazla 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 mire si que es tu tenia razon lo encontre alli con la otra es un sogrito pero ven pa aca ven 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 mira me dio gana le agarre y mata a los pueblos ay dios mire y que paso no vuelvo con 100 gente mas ya y que paso ya me tienen harta ya lo mismo paso con el otro tambien tambien se fue sin ninguna aplicación ya hay que los halles claro que los halles ya sentado mi dios déjame ir a la cocina de algo de comer no tengo hambre no tienes que comer y m baby 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 de que que tu estas bociando? tu tienes alguna baby aqui? não explícame aquí haga tu boca yo vine a hablar contigo blu porque no importa la cosa hazardous ah que arreglemos Que a eso salí yo, buscate para que reclamo las cosas que encontré Mira vamos, llegaste a la mamá, yo estaba hablando con una prima mía Oh, tu prima, que lindo tu prima Todos dicen que son su prima A lo mejor sale un primito, verdad? Yo vine a buscarte para que tu hermano, yo no quiero estar adentro contigo Yo me sante amo, yo me quiero casar contigo Y con aquella que tú quieras, dime, explícame Aquella no es nada mía, mi amor, mira Ahora también me diste que era tu prima, ahora no hay nada, no me salte con eso Oye, vete a mi casa, vete, vete, vete No te tengo que escuchar nada, vete, vete Déjame explicarte otra cosa, no te pasa nada ¿Quieres que te llamara la policía para que te vayas? Déjame otra cosa más, dime, explícame Tu los mensajes, a mi me atracaron que me metí en preso, baby No, te metieron preso, claro Ella te tenía preso, hasta hoy que te saldo Baby, pues escucha, mira, yo quedé preso, baby A mi me atracaron, fue por ella que me dejaron preso a ella, baby Mira, yo no tengo celular, mi amor, baby Entonces yo vine a hablar contigo Y mira como te encuentro armado, yo quiero hablar contigo, baby Dios, no tenemos nada que hablar, lárgate de mi casa, mejor Te llamo a la policía para que te saques Sal, 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 sal No me hable de nada de eso Mira, tú estabas de la puerta, baby Tu primo me está enamorando Claro, ella fue, que me lo dijo Que te vio por ahí con la otra estúpida esa ¿Por qué estás diciendo tu puta cosa? Claro, no me hable de nada en esto Que tú sabes que ella y yo somos como hermana No me quiero meter en eso ahora Te voy de la puerta, el pueblo, para allá de alguien Lárgate Te amo, baby, te amo Te amo Por qué no . No . No, nada advocacy No, optimization Acabamos con la hidráulación No, no, no Ojalá Pero la prima se está poniendo En contra de todo Entonces voy a poner mentiras Porque ella Otra vez que pasé algo, eso es lo que yo voy a hacer para que no se le cuesta de la ganta feba que tiene ella Mira, ven acá, a ti yo te quiero encontrar ¿Qué fue? Pero tú eres una canalla con lo que te hiciste ¿Qué es lo que tú estás hablando a mí? Oye, a mí no me sacudas, no me sacudas Que yo no soy la prima mía, yo te llamo a la policía y digo que tú me quieres violar No, pero está bien, está bien, sigue ahí Sigue ahí, mira como tú hallas la relación de tu prima y yo que nos vamos a casar Yo te dije a ti cuál es la solución a eso Ajá, la solución, cuál es la solución, cuál es la solución Si tú no quieres, oye, oye, escúchame No, pero escúchame, escúchame ¿Tú quieres estar bien con ella? Esa es la mujer que yo amo, esa es la mujer de mi vida ¿Estás conmigo? Oye, ese tipo me escucha mi todo y me crea mi todo ¿Tú estás conmigo? Tú resuelves eso Está bien, yo sé lo que yo voy a hacer, está bien Yo sé lo que yo voy a hacer Pero mira Óyeme, no me hable mierda de mí Sabe lo que tú tienes que hacer y ya Está puro Es algo que yo te estoy diciendo y todo bien Déjame llegar acá Es algo queírme ¡Pero déjame pasar! ¡Ven! Mi amor, por favor, áblame la puerta. Por favor, yo vine a hablar contigo. Mi amor, por favor, áblame la puerta. Yo a ti te amo, mi amor. Baby, yo vine a hablar contigo. Oye, déjame verme así en la puerta. ¿Quieres que te llame la policía? Déjame verme así en la puerta. Vete. Mi amor, yo vine a hablar contigo. Baby, regresa. Que yo a ti te quiero. Y yo te amo. Mi amor. Mi amor. Por favor, regresa. Mi amor, te quiero. Mi amor, te amo. Te amo. Por cada estrella que aparezca. Amor, es un te quiero. Mi amor, mira el cielo de noche. Y yo a la música. Por cada estrella que aparezca. Amor, es un te quiero. Mi amor, baby, por favor, áblame la puerta. Que te amo. Baby. Dame una oportunidad. Ven y hazlo ya. Pero tú estás loco. Deja de vocear. Vete. Loco, loco, loco. Yo no te quiero. Yo te amo, mi amor. Ok, explícame. Que tú quieres que yo te escuche. Explícame. A ver, ven. Es como naciendo así a vernos. También. ¿Qué más quieres? Dime, ¿quieres que te haga un café también? Mi amor. Eso te falta. Siéntate, explícame. Aquí yo vine. Yo vine para que reflexionemos bien las cosas. Ya yo te di el chance para que tú pienses las cosas. Y hablemos mejor. Tú me entiendes, mi amor. Tú sabes que tú eres como una hermana mía, ¿verdad? Exactamente. Tú no me quieres creer. Y tú crees que Carla te va enamorar así, sabiendo ella la confianza que ella y yo no tenemos. Está bien, bebé. Yo te entiendo. Pero eso ni tú mismo te lo crees. Pero eso ni tú mismo te lo crees. Esa es mi situación, mi amor. Por eso viene para que lo hemos calmado. Mira, voy a hacer una sola cosa. Mira, y si eso no me ha resultado, mira, no paso más por aquí, no vengo más por aquí. Mira lo que yo quiero hacer. Ella es lo que quiere que yo esté con ella. O sea, sexualmente quiere que yo esté con ella. Entonces, yo le voy a poner una prueba a ella para que ella ve, para que tú te des cuenta de la prima que tú tienes que meter en tu casa. ¿Qué quieres que yo te crea eso, verdad? Pero escúchame, mi amor, por favor, mira, 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 por favor, mi amor, mira, confía en mí. Y si ella, no, ella, porque es una trampa, vamos a poner una trampa entre tú y yo a ella. Entonces, yo cuando la metan a ella, yo creo que todas están escondidas donde ellos vamos a estar, porque esto va a la carta de la prima que tú tienes. Por favor. Y si no me están así como yo creo, mira, no vengo más por aquí, no paso más por aquí, y me olvido de todo lo que yo tenemos, por favor. Ok, párate, ok. Dime qué es lo que tú quieres que haga. Yo confío en mi prima. Yo no voy a asistir a ella. Y yo creo que ella sea capaz de ir. Escucha, escucha, yo voy a asistir a ella y te voy a decir en el lugar donde nos vamos a encontrar. Es más, te voy a llevar ante a ti al lugar donde nos vamos a encontrar. Oye, para que tú te des cuenta de qué te vas a decir. Ok, pero yo no te veo. Yo no te veo. Recuerda que yo sí te amo. Yo no he dejado de amar de tu amiga. Claro, tú me amas muchísimo. Yo no te amo demasiado. Prima. ¿Y qué es este aquí? Oh, esta plata bozada para acá que vino. Dime tú. Vete, 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 no te queremos aquí, no te queremos aquí. Sal, sal, ¿qué es tu tipo? ¿Para que tú lo sentaste aquí? No, pero yo ya te le cerré la puerta. Ale. Este tipo está loco. ¿Y tú no terminas de comer? No, pero es que no entiende. Es que no entiende. Es que no entiende, dime. Es que no entiende, dime. ¿Puede peor si vuelve a comer? ¿Y si te ha dado de comer ya? ¿Qué va a haber de comer aquí? Oye, él no está de temprano aquí aboceando ahí. Hay gente. ¿Pero es que tú vas a tumbar la puerta eh? Es que tú así- A ver qué, tú vas a tumbar la puerta eh. Yo miré para buscar ahí. ¿Dónde está la mujer miya? No está aquí. Que tú asustes aquí, no te quieren aquí. No te quieren aquí, entiendelos. Vete a tu casa. Ahora tú vas a estar toda la mañana metido aquí. Me voy a hablar contigo. ¿Fue entonces? Conmigo. No está aquí. Mira yo pensándolo bien. No estoy dispuesto a hacer la edición que tú dijiste ¿Eh? No estoy dispuesto a hacerlo ya porque en verdad Chame mi mujer, quiero atacar a mi mujer ¿De verdad? ¿Es de lo que usted dice? Sí, sí Entonces, ¿qué tú me explico? Pero si ya lo quiero hacer, yo quiero hacer como una fantasía que yo tengo ¿Qué fantasía? Lo que tú quieres Depende Bueno, no me importa esa fantasía ¿Cómo te explico? Yo quiero hacer un callejón por allí Es que esa es la fantasía que yo quiero ¿Es un callejón? Pero tú te has decidido A todo lo que sea tú decido Ya estoy a lo que venga, a lo que diga lo otro Ya Porque en verdad yo a mi mujer Yo vengo a mi mujer Y tú me decís que esa es la única solución que hay Ah, no, pues me voy a dar entonces Ya tengo una cañada, tú quieras la voy a portar ¿Lo mismo entonces? Claro Déjame cerrar esta puerta Cierra la puerta, me mueve, yo te voy a esperar aquí Sabe lo que te espera, pajarita ¿Estamos listas ya? Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Puede esa puerta ahí? ¿Por qué? No, 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 no ¿Cómo tienes esta sorprendida? ¿Tú estás bien decidido? Decidido, déjate, decidido Y pico, estoy yo ya contigo Decidido y pico también Pues recuerda Te voy a decir algo En verdad yo voy a hacerlo contigo Por la situación que me estoy pasando Pues tú debes recordar Que la prima tuya no se puede acuentar de esto ¿Qué es lo que se va a dar cuenta? Es ese tipo de un idiota Yo hace como un año le quité un novio que ella tenía Se llama Fernanda Ah, pues tú te pones Y ella ni cuenta se dio de eso Ah, pero te pones que está, no fui a ella entonces No, pero si el chamaquito que ella tiene me gusta Yo lo leo Yo lo encuentro aquí Y cuando yo las traiga Tú vas a salir hoy ¿Por qué? Para que te escuche todo Lo de esa víbora ¿Dónde estoy ahí? Dame la boca de yo Te amo, amor ¡Guau! No te pones las pieles o vayan a ella Te encuentro el chamaquito ¿Para qué? ¿Para qué? Yo hago mi inteligencia Pues yo te acuerda Eso no es nada Eso no es nada Porque mira como tú te acuica ¿Vas a estar conmigo? ¿Verdad que sí? Claro que sí Porque ella te acuerda ¿A ti? ¿Verdad que sí? Claro ¿Y aquí qué es lo que pasa, Carla? ¿Puedes saber? ¿Tú me puedes explicar? Coño, Carla Yo confiaba en ti No, Marita No es lo que tú crees No, yo estoy mirando Ya escuché todo Yo confiaba en ti Tú eres mi prima Y te tenías confianza Te quería como una almana ¿Y tú me haces? Es una víbora Tú tienes una víbora en la casa No es lo que tú te creyé Claro Tú tienes una víbora en la casa Cállate Es una culera Pero la cría es Ok, te voy a creer Estoy escuchando todo Uy, te tú me alejaste también Yo te amo, baby Yo te amo, hombre No, no, no Mira No es que nada No es que nada No es que nada Vos traes de tu casa, mi amor Vos traes de tu casa, eh Perdóname, mira Perdóname Cállate Que tú tampoco sirves Cállate Porque yo escuché todo ¿Qué dónde estaba planeada? Yo escuché todo ¿Cómo que planeada? Es una víbora Claro que sí Ella esperando para explicar, yo a ti te amo, ¿me entiendes? Yo no me voy a casar, mi amor. Yo no llegué a creer nunca que tú ibas a hacer eso. Mira cómo estabas tú, mi amor. No te llegué a creer, mira. Pero que no era así, déjame explicarte. Déjame explicarte. No tienes nada que explicar, tú tienes que ir a las casas de mi mujer, de mi esposa, porque podemos casar con ella. Lo siento mucho porque tú eres mi prima, pero yo no esperaba eso de ti. Quiero que tú te vayas de mi casa. Que te vayas de tu casa, amor. En serio que me duele, porque confiaba en ti. Marita, pero perdóname. Y tú y mi amor, mira, nos vamos a casar, confíame, amor. Te amo. Nunca debiste dejar de confiar en mí. Marita, perdóname. Tenemos la persona. Me coge todo de la casa de mi esposa. Usted va de la casa ahí. Ya yo te abrí los ojos y tuviste la víbora de prima que tú tenías metido en tu casa. ¿Cómo entiendes? Personas que no valen la pena, porque a veces tú tienes unas personas que son de confianza y lo que hace es que dañen tu relación con tu pareja. Mira cómo tú nos vamos a casar, baby. Entonces apareció tu prima. Y mira, tu prima me estaba enamorando y todo eso. Y tú no me estabas creyendo, porque tú confiaba en tu prima. Tú llegaste a tratar de confiar de mí porque confiaba en tu familia. Y mira cómo te salió. A veces hay familias que perjudican una relación, mi amor. Me duele, porque yo confiaba en ella. Era como en mi hermana. Y mira todo lo que me ha hecho. Yo te digo, baby. Tranquila, mi amor. Yo no le di mente a eso, baby. Porque tú y yo vamos a salir adelante. Confía en mí. Nos vamos a casar. Vamos a tener nuestra familia. Y vamos a tirar para adelante. Y vamos a seguir estudiando. Y a tratar de darle mejor a nuestros hijos, baby. Te vamos a mover.